Amado Boudou En mi caso, tiendo a sobreestimar la importancia de lo económico en una elección. Y creo que no está mal. Como marco general, en la mayoría de los casos, y la estadística se trata de eso, de ver cómo en la mayoría de los casos uno mira qué funciona o qué no funciona, ahora pareciera, no voy a usar la palabra normal porque no existen los tiempos normales, por lo menos. Hemos tenido algún ataque público también por estos temas, de pensar que no existe una realidad, sino que existe un relato sobre la realidad. Curiosamente de personas que son víctimas de esos relatos, pero se enojan con este tipo de razonamientos. Y me parece que esta elección en estos tiempos, anormales como todos los tiempos, pero más difíciles, y mejor dicho, más que más difíciles, donde los antagonismos aparecen con más claridad, más en blanco sobre negro, creo que esta elección estuvo atravesada, además de por lo económico, por la perspectiva de lo económico, por la perspectiva de cómo es y cómo iba a ser la vida diaria en la Argentina. No sólo en términos materiales. ¿A dónde quiero apuntar? En algún sentido nos estábamos acostumbrando a que, por ser peronistas, kirchneristas, tuviéramos que aceptar el insulto, tuviéramos que aceptar el escrache, tuviéramos que aceptar la persecución política. Tanto nos acostumbramos a aceptar que la reacción sobre un intento de asesinato a Cristina pasó. No digo que no hubo reacción, hubo reacción, pero pasó. Y también aceptamos que el poder judicial se convirtiera en el poder de encubrimiento. Entonces estábamos naturalizando y normalizando vivir en una sociedad donde te marcaban, y esa marca implicaba que no podías opinar, no podías actuar, no podías decir lo que pensabas, estabas al borde todo el tiempo de que te metían preso, o presa, estabas al borde de que ni siquiera te pudieras defender, porque no había argumento para contrarrestar que eras kirchnerista. Pero la acusación es tan brutal que no se puede discutir. Y a mí me da la sensación, yo mismo me acostumbré a vivir de esa forma. Y en algún sentido creo que el pueblo argentino en esta elección, o parte del pueblo argentino, fue a votar en contra de eso. En contra, a favor de no aceptar, que alguien tuviera el derecho de marcar quién era humano y quién no era humano en la República Argentina. Y a quien no era humano le tocaba lo que le tocó a las brujas, en alguna época, a los judíos en otra. Y tengo la sensación de que nosotras y nosotros mismos lo habíamos naturalizado. Creo que parte de la naturalización de eso es que Cristina no haya sido candidata en el 2019 y que no haya sido candidata en esta elección también. Más allá de los despliegues tácticos y las grandes jugadas políticas, que las hay, venimos esa naturalización. Y a mí realmente este lunes y este martes me surgió, porque yo nunca lo había pensado, me surgió como que me habían sacado algo de la espalda, que todavía no creo que sea una cosa terminada, pero me parece que el eje de la discusión de esta elección no era ese. Y entonces, claro, muchas veces uno puede decir, che, cuando Massa dice, se acabó la grieta, a mí no me gusta. Incluido yo. Pero el tamaño ya no era una cuestión de una grieta, sino era la aceptación, la convalidación, de que no nos reconocieran como seres humanos, de que no nos reconocieran como iguales, como pares, de que no tuviéramos derecho ni siquiera a defendernos, porque la respuesta es, callate que sos quien erica. Una vez el Vasco de Mendibura, hace mucho, me dijo, ¿sabés qué pasa? Acá te pegan hasta que nadie se atreva a defenderte. Y me pareció una buena definición. Bueno, en nuestro grupo eso jamás pasó, porque acá nos defendimos, nos sentimos defendidos, nos abrazamos, nos sentimos abrazadas y abrazados, y me parece que eso también es un aprendizaje de esta etapa, que eso hace la diferencia en política. Cuando un grupo, cuando un espacio, siente que no se hace política tirando por la ventana a los marcados y a las marcadas. Quizás en tiempos como los que vivió Argentina con el macrismo, sea la única forma de concebir la política, abrazar a las y los marcados. Porque el sentido de la política termina pasando por ahí. El tipo de sociedad que se está construyendo. Entonces me parece que en esta elección tenemos derecho a decir, no es solo la economía, estúpido. Y agradecerlo con orgullo. Tampoco es que se acabó, lo que pasa es que, claro, no sé qué ponerlo usar, porque vieron que todo termina siendo hasta simpático cuando uno habla de Milley. Si uno dice que es un Arlequín, le queda simpático. Porque el tipo que hacía, me parece a mí, y pongo a discusión, claro, él generaba un sistema radial de grietas. Entonces era tan exacerbada la grieta que un poco desaparecía. Porque cuando hablábamos al principio yo estaba tentado de decir que alguien tendría que filmar una parodia de una eventual reunión de gabinete de Milley con los que está invitando ahora. Entonces le podría decir vos callate, surda de mierda, y ocupate del capital humano, y a la otra montonera no pongas bombas y haces lo que tienes que hacer. Pero acá hay un punto, ¿no? Que tanto que se ha hablado en contra nuestra como que si fuéramos cultores del relato, me parece que esta elección pone otra cosa arriba de la mesa que no existe mucho más que los relatos en las sociedades. Porque el relato es el eje que conduce la acción. Ya sea un relato a favor de la igualdad o un relato a favor de que sólo el que tiene plata puede tomar decisiones. Y eso es llamarlo libertad. Pero como era una granada que las esquirlas salían para todos lados al mismo tiempo, era una suerte de ecualización de las grietas que pretendía que pretendía sembrar, ¿no? Pero a mí me parece que en este tiempo en el cual creo que no hay que hacer la plancha ni un minuto porque todavía la moneda está en el aire. Más vale que este lunes, como decía Alejandra, no tenía nada que ver con el viernes. Pero la moneda sigue en el aire. Y van a ser cosas. Y cosas que a nosotros nos parezcan absurdas por ahí tienen resultados que no los esperamos, ¿no? No dejan de ser absurdas. Pero me parece que Milley entró en la demolición de su discurso. Por acción, en este caso, ¿no? Por cambio de discurso. Y me parece que sobre esa idea hay que trabajar. ¿No? Sobre exponer sus contradicciones con esta nueva versión de Milley. Quizá él encontró una forma de explicar que Patricia Bulli no quiere que haya emisión y él no quiere que haya Banco Central y el resultado es el mismo. Bueno, no es lo mismo. Pero eso sería lo de menos, digamos. Yo creo que hay que poner en tensión sobre todo para que eso sea un tábano en el oído de los radicales, de la izquierda. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!